El Instituto Nacional Penitenciario retiró antenas, emisoras y receptoras de Wi-Fi que habían sido instaladas de manera clandestina en los perímetros de los penales de Lurigancho y Miguel Castro Castro. En la cárcel tenían mejor Wi-Fi que yo. Una señal que no se cortaba, que no se colgaba. La medida contó con la presencia de funcionarios del Ministerio del Interior, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y representantes de la Fiscalía, quienes supervisaron las labores del personal del Grupo de Operaciones Especiales del INPE. El presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Javier Yaque, informó que esas acciones buscan fortalecer el área de intangibilidad de ambos establecimientos con el fin de reforzar la seguridad penitenciaria. Y el funcionario también informó que los equipos serán utilizados, ¿para qué? Para reforzar la cobertura de telefonía celular, no de los vecinos de la localidad, sino para la cárcel. Para estas prisiones, como el caso, por ejemplo, de San Juan del Lurigancho. Una vez que fueron detectadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se decidió retirar estos dispositivos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ese servicio exclusivo de fibra óptica en las cárceles, con señal ininterrumpida, para poder cometer sus fechorías, como extorsiones, comunicaciones, mensajes de texto, para que recién se den cuenta? O es que no sabían realmente, o es que simplemente fueron cómplices a lo largo de todo ese tiempo y antes que estalle la bomba con información periodística, prefieren retirarlo por cuenta propia.